La porquería moto que mi novia no regala nada bueno Ahora sin plata y sin mecánico Uy, ey, mecánicos Ay, papá, se nos viene el maranito Uy, pecho, vamos, vamos Ey, servicio mecánica No, pues es que estoy solicitando una la hora Pues no hay que estudiarlo, ¿o qué? Papi, confía en nosotros, 100% garantizado Uy, esos mecánicos sí son lisos Ay, no, y ahora que me presta plata Ay, el porra me presta plata Ay, el porra está trabajando Ay, este es un mucho escarado ¡Vale, porra! ¿Qué pasó, Nero? Porra, yo pensé que estaba trabajando, Nero Ay, ¿ustedes qué creen que estaba haciendo? Más que estoy descansando a las ocho horas Venga, porra, Nero, que es lo que suena ya Que martillos, que ceguetas, todas las vainas ¿Qué es lo que suena? Papi, tranquilo, ya soluciono Venga, porra, Nero, hagamos un favor Decimos, siéntate a lucitas que me ahorró la moto Menos mal, no me la trajo a mí Es que estaba ocupado hoy Bueno, pero sí me la va a prestar, ¿o no? Ah, pero es que usted no va a ganarle la plata ¿Cuándo me los paga? A ver Papi, tranquilo, que yo los pago mañana, ¿todo bien? Pero seguro me los paga mañana, ¿no? Porque esto es el mercado de mi mujer Venga Gracias, Nero, ¿todo bien? Vea, usted es el cacique Sí, ¿por qué? Por acá me mandó porra a decirle que me pague los 200 que le debe Pero si me lo acaba de prestar, ¿vengo allá? Pues no sé, yo solo vengo a cobrar No, 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 yo les pago mañana ¿Qué tal? ¿Qué porra están atrevidos y se cobran? Y esta mera me prestó Ah, usted debe querer a mi tío Uy, ¿cómo hace usted? ¿por qué sabe? Mi tío lo mandó para que los pague Pero, ¿cómo? Si nos lo acaba de prestar ya ratico Me pago si no le doy perro a mi casa Pues, ¿cuál lo voy a pagar? Yo le pago mañana Ah, no nos va a pagar Pero y verá Papi, por acá me mandó el patrón que necesita los 200 mil pesos Para allá No, pero si me los acabo de prestar Mira, papi, a mí no me importa O me los pago o me les llevo la moto ¿Cómo quieren? Pues, ¿sabe qué, papi? Qué martirio Tenganos Eh, papito, que por la buena así no nos entendemos Ay, ahora estoy comiendo meses Que mi mujer y no tengo plata Que me presta Ay, el cracique Cacique, amigazo ¿Qué hace, papi? Hola, amigazo, en el 28 cuarto Usted no es amigo mío Ah, no soy amigo suyo Que ella se me pidió plata de prestar Y le prestar sin cobrarle ni nada, ¿no? Hola, no me cobró Me mandó tres mares Yo no me voy a pegar por eso Papi, lo que pasa es que negocios son negocios Y amistad, amistad ¿Usted sabe qué hace? Cuéntame, ¿qué es lo que quiere? Papi, lo que pasa es que Necesito cien mil pesos Verá que me las pueden prestar Ah, qué bonito Ahora necesito usted de mí Papi, sí Pero le prometo que yo ya los pago mañana ¿Sabes qué? Lo voy a callar la boca Pa' que ya que yo no sigo bien que usted Se los cubro mañana Una humilladera por cien mil pesos Ni porque no tuviera plata Buenas, porras Salga, mijo Mi marido no está ¿Para qué lo necesita? ¿Qué tal está metida? Yo necesito un marido para que me pague Oigan a este flacuchento ¿Qué viene el sapo? ¿Qué viene el sapo? ¿Qué viene el sapo, tío? ¿De parte de quién? Del cacique Díganle que me pague los cien mil que me bebe Un momento, forzador Tío, tío ¿Qué pasa, papi? Tío, afuera un vicioso que lo está buscando Papi, eso me viene el cacique Vaya, áigale que yo no soy Listo, tío Que mandó a decir mi tío que no está ¿Qué? Su tío es una porquería Áigale que lo veo esta mañana porque si no Ya sabe Hola, salga rápido Mijo Si el porro se fue ayer y me quedo viviendo cuatro meses de arriendo ¿Qué? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!